Goku casi destruye el universo? Verán hago este vídeo porque muchos Goku Cloth Levers, usan esta escena para justificar una pegue idea de que Goku es multiversal, usando ese absurdo del macrocosmo en Dragon Ball es un multiverso pero luego refutaré eso, verán estos Goku Cloths dicen que en esa escena Goku casi destruye el universo, pero que tan cierto es esto? Muchos de estos Goku Cloths dicen que Goku y Bills casi destruyen el universo, solo porque el viejo Kaioshin dijo esto en el manga y anime pero esto es falso, ya que solo por esa viñeta dicen que Goku ya es multiversal, cuando en esa misma viñeta jamás se menciona un multiverso, pero estos Goku Cloths malinterpretan todo verán a continuación diré porque esta escena es falsa, y la razón número uno es porque jamás se vio un indicio de que todo el universo fuera afectado, solo se vio que una cuestionable onda se sentía hasta el planeta de los Kaioshin, en ningún momento se mencionó o se vio a los otros reinos supuestamente universales, teniendo en cuenta que cuando Super Buu peleó contra Vegetto todos los Kaioshin sintieron que estaba en peligro el universo, pero en la pelea contra el ser más poderoso del universo o sea el dios de la destrucción, versus un dios Saiyajin disc universal, apenas los supremos Kaioshama se asustaron, además de que Whis no intervino, recuerden que Whis tiene la obligación ser un instructor y Gia del dios de la destrucción, por lo tanto si Whis no intervino es porque el universo jamás estuvo en peligro, cosa que tanto Vados como Whis interviene cuando Champa y Bills se atacan, ya que una pelea entre los dioses de la destrucción es capaz de destruir el universo, por tanto decir que Goku pelo pintado de rojo casi destruye el universo, es poner a Goku al nivel de un dios de la destrucción, y como sabemos Goku aún con el ultra reflejos locos es incapaz siquiera de hacer que Bills use el 50% de su poder. El otro argumento que refuta esta mentira de que Goku Cloud es universal, es que no podemos confiarnos de lo que digan los mismo personajes, recordemos que el anciano Kaioshin afirmaba que Majin Buu era más fuerte que Bills y esto es más falso que el Goku Xarem, y no olvidemos cuando el supremo Kaioshin comparó a Vegito Blue con el máximo poder de Bills, cuando ni Goku Kanas Locas a Full puede hacerle frente a Bills, el otro argumento de por qué Goku no es universal, es que en la pelea contra Bills y el famoso choque de puños no se destruyó la tierra, si según estos expertos en anime Goku es multiversal y casi destruye el universo, entonces por qué no destruyó la tierra. Y recordemos que la tierra está muy exageradamente cerca de los chingazos, si según estos escaladores de poder, Goku es universal y casi destruye el universo entonces por qué no se destruyó la tierra o mínimamente se vio afectada. Y así podemos seguir con estos ejemplos que demuestran que Goku Cornudo está infinitamente lejos del nivel universal, otro ejemplo claro es Moro quien es una amenza nivel galaxia cuestionablemente, y este desvivió a Goku de un chingazo, y recordemos que ese Goku Cloud es más fuerte que el que choco manitas con Bills, así que la pregunta para esos, Goku es el más poderoso del anime, como un ser universal pierde contra un ser cuyo poder y escala es galaxia, además de que si casi se cargan al universo, que es falso fue más por Bills que por Goku Cloud. Así que espero que con este vídeo les quede claro que Goku, ni cerca está de destruir planetas menos universo, ahí si los expertos en escalas de poder que ni terminaron el Kinder me van a decir sus lloriqueos haganlo que estoy listo para demostrarles que sus argumentos son igual de ridículos que los de un vegano, proje, religioso y feminista.